arrancan los competidores la partida un poco mala para el número 4 Walden Sainz se fue de mano Frenchman Street en la partida viene rápidamente Factorino a tratar de buscar la punta Tiger Blood es movido por Edgar Salles viene a tratar de comprometerlo en el tercero Cuthroy Harder en el cuarto por dentro Schatz en el quinto intenta meterse en la pelea Frenchman Street luego intenta recuperarse Walden Sainz mientras que el número 1 Combative se ha quedado en los últimos lugares junto a Sturgeon dominando el favorito Tiger Blood saca ventaja de dos cuerpos en el segundo Cuthroy Harder en el tercero viene pasando Frenchman Street en 21-1 el parcial para los primeros 400 metros en el cuarto intenta meterse Walden Sainz en el quinto se queda Factorino más atrás aparece Schatz junto al número 1 dominando Tiger Blood la prueba cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Street Park Cuthroy Harder sigue presionándolo por la parte de sentadre de cancha Tiger Blood se defiende en punta Cuthroy Harder por la parte externa viene a buscarlo, está a tres cuartos de cuerpo Cuthroy Harder contra Tiger Blood que se defiende domina Tiger Blood Cuthroy Harder por la parte externa contra el puntero pero tarde, ganó Tiger Blood de punta a punta segundo Cuthroy Harder tercero Schatz, cuarto pero les espera Walden Sainz www.cuthroywarden.com que les espera Factorino es un follow-up de no